A ver chicos, buenas tardes, vamos comenzando entonces nuestro último tema, por supuesto penúltimo, pero el último tema porque la otra semana terminamos pues con este tema, a eso me refiero. Bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy referente a introducción al curso de química que en secundaria ustedes llevan ya el curso, ya vamos a comenzar a ver algunas características generales que es para ustedes, pues no, que vamos a poder entender un poco más sobre la naturaleza referente a los elementos químicos que existen en ella. Previamente entonces, hasta que se sigan incluyendo, hasta que se sigan incluyendo, quiero presentarles esto. Gracias. 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 Ya chicos, entonces vamos a comenzar revisando este vídeo para que tengan una idea clara de qué se trata esta parte del curso. La química es la ciencia que estudia la materia, con eso me refiero a que estudia todo aquello que tenga masa, es decir, todo menos las ondas. Bienvenidos a un nuevo vídeo 2pi. Yo soy Wilson Martínez, esto es la Universidad en YouTube y hoy responderemos a la pregunta ¿Qué es la química? También veremos qué área se abarca la química. La química es la ciencia que estudia la materia y como lo dije, la materia es todo aquello que tenga masa. Un avión, una vaca, un hippie, un astronauta, una mantis, un gas tóxico, el agua, un celular, etcétera. Todo aquello que tenga masa es materia y lo que no tiene masa, pues no es materia. Cosas que no son materia, ondas, rayos X, rayos gamma, rayos beta, infrarrojo, ultravioleta, etcétera. Prácticamente todo el espectro electromagnético. La química por estudiar la materia se encarga de estudiar su composición, estructura, propiedades y transformaciones. La composición de la materia es averiguar de qué está hecha la materia. ¿Cuáles son los átomos y moléculas que se encuentran en el interior de la materia? La tabla periódica, en pocas palabras. La estructura de la materia se refiere a cómo esos átomos y moléculas están ubicados espacialmente dentro de la materia. Tipos de lances atómicos, geometría molecular, configuración electrónica, tipo de cristalización, etcétera. Este aspecto de la química se encarga de definir esos aspectos ya que un mismo compuesto puede estar ubicado de diferentes maneras y debido a eso tener diferentes estructuras, como el carbón, con ciertas estructuras grafito y con otra diamante. ¿Quién lo creería, no? Tercero, propiedades de la materia. Elasticidad, electronegatividad, temperatura de ebullición, de condensación, de congelamiento, dureza, combustión, ignición, etcétera. Las propiedades de la materia son las características únicas que tiene la materia y esas dependen de la composición y estructura química. Cuarto, transformaciones de la materia. Según la ley de conservación de la masa, posulada por Anton Lagosier, dice que la materia en una reacción ordinaria sólo se transforma, permanece constante, ni desaparece la existente ni aparece nueva materia, sólo hay transformación. Las transformaciones de la materia son las reacciones químicas y los cambios de estado, como sólido, líquido y gaseoso. La química es la ciencia que estudia la materia y materia es todo aquello que tiene masa. Las principales áreas de estudio de la materia son composición de la materia, estructura de la materia, propiedades de la materia y transformaciones de la materia. Nosotros somos 2PIC, la universidad en YouTube. Gracias por ver. Entra a nuestro grupo en Facebook. Listo, chicos. A ver, vamos a entonces a ver todo esto de lo que es la parte introductoria del curso de química. Como bien dice, como bien dice, a ver, ahorita les pago el resumen del curso, pero igual quiero compartir los sexto. Acá está. Entonces, vamos a conocer sobre la introducción del curso de química. A ver, entonces, la química es parte de la biología, parte del curso de ciencias, ciencia y tecnología, que se encarga de estudiar la composición, las propiedades de lo que es la materia y la materia es todos los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio y van a transformarse, van a experimentar cambios desde un inicio, desde su desarrollo. Entonces, por eso, la química va a tener como estudio, como objeto de estudio a la materia, la energía y sus cambios. El objeto de estudio de la química es las sustancias y las interacciones. Al igual que todos, la química también va a tener sus ramas. Cuando les toca estudiar en secundaria el curso ya como curso individual, curso individual, van a encontrar que la química se estudia la química inorgánica, que son todos los elementos no vivos, con la química orgánica, que son todos los elementos vivos, orgánica. Básicamente, en la química orgánica, el elemento esencial es el carbono, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso chón, que es la estructura que está constituyendo nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Todos los seres vivos están constituidos por estos cuatro elementos esencialmente. Y esos son objetos de estudio de la química orgánica. En cambio, la química inorgánica son el agua, los iones, las sales y así. Otros elementos que también están en la naturaleza y están constituyendo lo que es materia. La química general estudia la materia. Por supuesto, las ramas van a ser orgánica e inorgánica. Entonces, la química va a ser el estudio, va a ser el estudio de los compuestos de esta materia. ¿Cuál es su composición? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus estructuras? La transformación del elemento. Por ejemplo, si nosotros queremos saber de todo lo que hemos aprendido por ahora en la parte de la biología, de ciencias, también lo vamos a aplicar acá. Porque, por ejemplo, si quiero ver un elemento, un elemento puede ser el oxígeno. Y nosotros sabemos que el oxígeno es un elemento que necesitamos para poder respirar. El aire está constituido por oxígeno, nitrógeno y así. Y eso lo estudia a profundidad esta parte del curso. La química es una ciencia que ha alterado el rumbo de la civilización desde la época de la alquimia. Alquimia es un personaje que encontró, que estudió desde esos tiempos la química. Entonces, hasta la química moderna ahora seguimos avanzando en esta parte del curso porque a través de esto hay carreras profesionales, hay muchos avances tecnológicos o muchos descubrimientos. Las vacunas, la cura, por ejemplo, de esta enfermedad que nos ha encerrado prácticamente todo el 2021. 2020, perdón, lo encuentran esta parte del curso, que es la bioquímica, por ejemplo. La parte de las cosas necesarias para nuestro bienestar, nuestro progreso de la sociedad ha sido desarrollado por químicos, porque la química estudia todas las composiciones. La química es una ciencia experimental. ¿La tierra? ¿La tierra? Sí, la composición, la composición general es lo que estudia la química. Entonces, la química es una ciencia experimental que estudia a la materia, sus propiedades, su composición, su estructura, su transformación que experimenta. La materia es todo lo que existe en la naturaleza y tiene una masa y tiene un peso. Todo nosotros, nuestro cabello, una pluma, un globo, todo está constituido, está formado, formando una materia. Entonces, entendemos que todo lo que está, lo que puede, lo que podemos ver está constituido por una masa. ¿Masa? ¿Masa por qué? Porque tiene un cuerpo y va a tener un volumen, va a tener peso, por lo tanto. La materia, la clasificación de la materia, la materia va a estar clasificada en sustancia y en mezcla. En sustancia, también va a ser dividido en elemento y compuesto. El elemento son los elementos que se encuentran constituidos en la tabla periódica. El sodio, el cobre, el azufre, el oro, el hidrógeno y así. Eso es un elemento, un elemento porque solamente tiene una constitución. En cambio, un compuesto ya es la estructura, la estructura, la agrupación de estos elementos. A eso se llama compuesto. Como por ejemplo, el agua. El agua, todos sabemos que la fórmula del agua es H2O. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. H2O, por eso le llaman. El anidrido carbónico, el CO2. Anidrido carbónico. Es un compuesto. Es un compuesto. El hipoclorito de sodio, este de acá. El Na cloro es hipoclorito de sodio. También hay el sulfato, el sulfuro. Todos esos son compuestos. Pero todo, a las finales, es una sustancia y por lo tanto es una materia. La otra forma de materia es una mezcla. Dentro de las mezclas vamos a tener una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Estos términos yo estoy entendida que lo manejan también en matemática. Mezcla homogénea, que quiere decir igual y heterogénea, que quiere decir diferente. Entre una mezcla homogénea vamos a tener el agua salada, el agua dulce, por ejemplo. Eso va a ser una mezcla homogénea. La constitución del bronce, el aire y muchos ejemplos más, van a estar constituidos como una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tienen igual. Cuando nosotros queremos diluir nuestra, queremos prepararnos una limonada, en el agua tenemos que echarle una cierta proporción de azúcar y lo movemos para que sea homogénea. ¿O acaso cuando tomamos la limonada estamos tomando grumos de azúcar? No. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. En cambio, en cambio, si queremos determinar una mezcla heterogénea en la arena, por ejemplo, la arena más una sal, más la sal, esa sería una mezcla heterogénea. El agua más una copoa, dice ya, el humo. El humo no solamente tiene el polvo, puede tener el polvo, partículas de polvo, puede estar contaminado, nos asfixia. Por eso es una mezcla heterogénea. ¿Ya? A ver, fases. La materia va a tener fases. ¿Fases por qué? Porque se va, va, va a realizar cambios en la, en su estructura, ¿ya? En su estructura. La materia va a tener cuatro tipos de fases. La primera va a ser sólida. Como por ejemplo, si lo quiero hacer de manera, este, la estructura sólida, porque tiene un volumen definido, tienen un volumen y una forma definido. Son incomprensibles, dice, porque tienen una estructura, una estructura fuerte. Por ejemplo, la barra del hierro, el fierro que nosotros usamos para una construcción, o este ladrillo. Esa es una, esa es una estructura sólida. Un ladrillo, una silla, el zapato. Es una estructura sólida. La fase líquida, por ejemplo, va a estar, va a estar constituido por volumen definido y forma variable. Porque, por ejemplo, mi limonada que yo me he preparado, si yo me sirvo en una taza, tiene una forma. Si yo me sirvo en un vaso, tiene otra forma. Por eso, el mismo líquido va a tener formas de acuerdo al recipiente que lo contenga. La fase gaseosa, o sea, todo el vapor, tienen un volumen y una forma variable. Tienen una alta comprensibilidad. O sea, la fase gaseosa, todo el vapor, las nubes, el sudor, todo ese, lo que nosotros podemos obtener en esta fase gaseosa, lo tenemos como un volumen y una forma variable. Y, por último, pues, la fase plasmática. La fase plasmática está referida al gel. También, en algunos textos lo van a encontrar como fase gel o la gelatina, la clara de huevo. O los que no son líquidos, tampoco son sólidos. Pero son pegajosos. Son pegajosos. Como la baba del caracol. Así es, la baba del caracol. Esas son fases plasmáticas que nosotros encontramos en la materia. Ahora, la materia va a tener cambios. Cada cambio lleva un nombre. Cuando pasamos de un sólido a un líquido, se va a llamar fusión. De un líquido a un gaseoso, se va a llamar vaporización. Cuando nuestra tetera está hirviendo, comienza a sonar y a salir vapor de agua. Y si por A o B nosotros nos acercamos, nos va a quemar porque está a 100 grados. Para que comience la ebullición o cuando comienza a hervir el agua, la temperatura sube hasta 100 grados centígrados. Y a esa fase se va a llamar vaporización. Y viceversa, cuando regresa del estado gaseoso al estado líquido, se llama licuación. Por ejemplo, las nubes viajan a la sierra para que esta nube se convierta en lluvia. A eso se llama, ese proceso se llama licuación. Cuando el estado líquido pasa a un estado sólido, se llama solidificación. Cuando, por ejemplo, yo quiero tomar mi refresco helado, yo tengo que ponerle el agua para que en la parte más fría de la refrigeradora, para que se solidifique. Entonces, a ese proceso de líquido a sólido, se va a llamar solidificación. Va a haber sublimación inversa y sublimación. Cuando aumenta la temperatura va a ser sublimación y cuando disminuye se va a llamar sublimación inversa. Entonces, esta es la parte introductoria de la química, la parte donde cada uno de nosotros estudiamos desde tiempos muy antiguos, hemos estudiado a esta química. A ver, historia de la química. Acá hay otra parte que también necesito que lo vean, ¿ya? Historia de la química. A ver. A ver, hijitos. Vamos a ver este video, ¿ya? Para que nos entendamos, porque de ahí va a venir la tarea. Desde sus orígenes, el hombre primitivo aprovechó la naturaleza como un medio de subsistencia, al inicio basado en la prueba de ensayo y error. También identificó a las plantas que le resultaban benéficas de las perjudiciales. Conocimiento que derivó en el aprovechamiento de las plantas para uso alimentario y medicinal. Con el pasar del tiempo, al cabo de muchos siglos, surge la alquimia, una etapa más del desarrollo de la química moderna. En aquel entonces, se consideraba al oro como símbolo del poder y riqueza, por lo que la codicia humana se dio a la tarea de convertir todo tipo de metal en oro. Años después, en 1661, Robert Boyle da un giro al sentido de la química gracias a su actividad experimental en el estudio de los gases. Correspondiendo al francés, Antoine Lavoisier, establecer la ley de la conservación de la materia en el siglo XVIII. A lo largo del día, miles de objetos provenientes del espacio exterior irrumpen la atmósfera terrestre. Percibidos como bolas de fuego bajo el cielo nocturno, algunos de estos objetos se incineran, otros llegan a impactar la superficie terrestre. Los meteoritos cobran relevancia, pues su edad puede corresponder a la edad de la Tierra, que es aproximadamente de unos 4.600 millones de años. De tal forma que su estudio, tanto físico como químico, aporta datos relevantes sobre la formación y evolución del planeta. El empleo de métodos y técnicas diversas, permiten conocer la naturaleza química de todo lo que nos rodea, incluidos los meteoritos. Es un conocimiento que como proceso, evoluciona a la par del desarrollo humano e histórico de la química como ciencia. Es posible que comparado con una roca común, nos haga suponer que en realidad hemos entrado en contacto con un objeto extraterrestre. Pero, ¿podemos afirmar que nuestro objeto corresponde a un meteorito? Afirmarlo hasta aquí es arriesgado. Como científicos, nos remite a la necesidad de comprobarlo experimentalmente. Y es que, aunque las características que determinan a los meteoritos, como su aspecto, composición y diversidad, solo nos permiten inferirlo. Además, determinar sus características físicas, como lo es su aspecto y densidad, nos hacen suponer tratarse de un meteorito de tipo metálico, los cuales la literatura reporta contener altas concentraciones de magnesio, hierro, níquel, azufre y calcio, así como de bajo contenido en silicio, sodio y potasio. Pero, decir que nuestra posesión corresponde a un meteorito, y sobre todo, metálico o férrico, dista mucho de la verdad científica, la cual debe comprobarse. Observación. El primer paso del método científico es observar, describir y medir cualquier suceso de la naturaleza. Las observaciones basadas en mediciones se llaman datos. Hipótesis. Una vez recogidos suficientes datos, se propone una hipótesis que formule una posible explicación de lo observado. La hipótesis debe estar formulada de forma que pueda comprobarse mediante experimentos. Experimentación. Los experimentos son pruebas que determinan la validez de una hipótesis. Teoría. Cuando pueden repetirse los experimentos por parte de muchos científicos con resultados consistentes que confirman la hipótesis, ésta se transforma en teoría. A pesar de lo anterior, cada teoría continúa siendo comprobada y con base en nuevos datos, a veces debe ser modificada o incluso reemplazada por otra. Entonces, se propone una nueva hipótesis y comienza de nuevo el proceso de experimentación. Diversos centros de investigación en el área de geofísica se encargan de estudiar y certificar si un objeto es proveniente del espacio exterior, para lo cual disponen de laboratorios dotados con tecnología sofisticada que permiten el análisis químico para certificar la autenticidad y origen de los meteoritos. Es posible que con el ejemplo de los meteoritos puedas identificar la metodología que se sigue en la química. ¿La identificaste? Ya está, chicos. Entonces, eso es la línea de la historia de la química. La química, como todo, ha tenido su origen desde tiempos muy antiguos, ha tenido su historia con los descubrimientos. Cuando, por ejemplo, se descubren los rayos X, la era de la petroquímica, las publicaciones de los elementos químicos, cuando ya se descubre lo que es la química orgánica e inorgánica, hasta que Lavoisier, que es considerado el padre de la química moderna, realiza avances sobre la ley de la conservación de la masa. Entonces, Lavoisier, es el que comenzó a impulsar este curso, esta materia, a través de esos pasos del método científico. El método científico son los procesos por el cual todo lo que ha sido, lo que es una ley, lo que es un concepto, ha tenido que haber pasado por estos pasos desde la observación, la experimentación, la formulación y hasta quedarse en una ley. Lavoisier, su esposa, Marie Curie, es el que descubrió el radio, el protón, el neutrón, la insulina y todo esto, la bomba de hidrógeno, la ingeniería genética a través de las células madres, son muchos descubrimientos que realiza, que se realiza a través de la química. Desde tiempos muy antiguos, lo único que se pensaba en la química por el descubrimiento del oro, porque se pensaba que era el único metal preciado. Ahora sabemos que no solamente es el único elemento preciado porque existen las algunos minerales, el granito, este, a ver, las, las, a ver, ¿cómo se llaman estos? el granito que es uno de los, de los, de las minerales, las, algunas joyas como por ejemplo, la, las, las piedras, las piedras preciosas, entonces, todo eso es, él tiene como objeto de estudio la química. ¿Ya? Entonces, en una línea de tiempo realiza la historia de la química. Realiza, esa es la tarea que les estoy dejando y los estoy escribiendo para pasarles al grupo de la química. ¿Quién fue el padre? ¿Cuáles son los descubrimientos? Y eso, solamente en una línea de tiempo, no necesitamos mucho concepto. ¿Qué chicos? ¿Alguna pregunta? Ahorita les paso este resumen para que ustedes lo tengan. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta chicos? No, mis no, mis no, mis Angelita. Listo chicos, entonces, la otra semana cerramos con un tema, este, los cambios, los cambios químicos, fenómenos físicos, eso es nuestro último tema para entender lo que es este, todo el proceso de la parte introductoria de la química. Bien chicos, gracias, nos vemos.